... ... ... ... ... ... Nos parecía interesante que dos generaciones diferentes, con una mirada similar, protagonizarán como este diálogo en un ciclo, el de este año en el que el debate no tenía tanto peso. La percepción de cómo es una película en función del momento, del estado de ánimo del lugar, cambia por completo y verla en pantalla grande con el público con un sonido que ni siquiera era muy bueno pero que le daba otro empaque el Macho Verde crea otra película ¿Es otra película? Tengo una aquí Parece como más profesional pasárselo. No, es que es verdad que a veces hacemos esto de pasarnos las películas o los guiones o las ideas, intercambiarlas y tal y bueno, a mí me encanta es bonito que nos podamos decir las cosas Isaki vio Los Ilusos no una versión, o sea, la primera versión que viste no era la película acabada del todo yo creo que es básicamente la primera versión también que vio David y claro, pues siempre pasa esto, que con nuestras propias películas hasta que no están acabadas del todo hay una serie de cosas que muchas veces no cuajan hasta el último momento también hay que decir que tú reconociste que la viste en unas condiciones estabas drogado estabas Tenía un ataque de ansiedad y a media película empezó a hacerme el efecto de la pastilla Entonces la película Claro, para que no parezca que era otra cosa era una droga con receta Sí, sí, no, pobre la verdad es que no era el momento pero eligió verla en ese momento tan extraño y entonces le deprimió profundamente la película y eso me transmitió y claro, a mí eso me jodió mucho porque yo quería hacer una película nada depresiva aunque poníamos... aunque la película tiene elementos parte, digamos, de elementos o de casi clichés que tienen que ver con cosas profundamente negativas como el suicidio como la muerte del cine para nosotros pues la idea es que luego la película de alguna manera fuera esperanzadora no apetece hacer una película esperanzadora con esos elementos tan poco esperanzadores de salida y por eso me jodió y quería que la volvieras a ver y todo eso porque luego la película bueno, no sé qué sabrá parecer a vosotros pero la idea era eso como hacer una película que te diera ganas de hacer cosas y en realidad todos esos clichés negativos estaban un poco puestos ahí para rebatirlos o para reírnos de ellos y todo eso No sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario no sé si se puede hacer esto ya habría un turno al público pero no podrás, ¿no? Nos han gustado los inusos Hola, bueno, yo le quería preguntar a Jonas que hasta qué punto le había influido Cris Romeo en las dos películas porque veo guiños realmente bueno, en la primera cuando la vi sabía que había nada referente a él y me recordó a él la música, muchas frases pensaba que le pegaba muchísimo y vi el libro conozaba buscando cosas que aparecía un libro suyo y luego al final de los crecimientos también aparecía él y ahora también con lo de José Higuel creo que también está muy influenciado por usted Sí Bueno, Felios Romeo para los que no lo sepáis es un escritor de Zaragoza muy amigo nuestro también de David que murió hace año y medio y que ha sido bueno, aparte de un grandísimo escritor pues uno de los grandes motivadores generadores de entusiasmos era un tipo que era maravilloso porque a muchos amigos comunes pues nos obligó casi nos puso a escribir a hacer películas era un tipo que siempre te motivaba para que creyeras en ti mismo y hicieras cosas y bueno, pues yo era uno más de esos muchísimos que podrían declararse en deuda absoluta con él y por ejemplo todas las canciones hablan de mí el título me lo fue una idea suya y además esa película también acababa con una frase suya eso es un poco lo único que había de él quizá en la película pero sí es verdad que es de esos amigos que todos yo creo que tenemos que cuando estás haciendo algo estás haciendo una película siempre tienes dos, tres, cuatro cinco personas como mucho en las que piensas un poco todo el rato tú dices le gustaría esto qué pensaría de esto de lo otro y para mí Félix era de los primeros y sobre todo y todas las canciones es una película que hice mucho están sintiendo el aliento de él todo el rato ahí sobre mí y luego en el caso de Los Ilusos perdón en el caso de Los Ilusos pues efectivamente bueno ya cuando la he rodado él ya había muerto poco antes y un poco lo impregnó todo y bueno además su anterior libro lo edité yo amarillo y creen que se habla de este libro que se cita aquí que se llama Todo sigue tranquilo que es de Chuse y Zuel que era un escritor muy amigo de Félix que se suicidó cuando tenía 24 años Félix la misma edad y ese fantasma del suicidio le sigue mucho tiempo y una noche quedamos cenando en una cafetería Félix y yo me habló de un libro que él estaba escribiendo hace tiempo para un poco contando su amistad con Chuse y yo le dije ¿y quién te lo va a publicar? y él me dijo pues el primer editor que me lo pida le daré el libro y nosotros teníamos una editorial de libros de cine o sea que no era lo común le dije pues yo me dijo vale me dio el manuscrito al día siguiente y tuve la inmensa suerte de publicarlo y luego por curiosidad pues gastré ese libro del tal Chuse y Zuel que me buscaba encontré un ejemplar en Iberlibre una librería perdida en Granada lo compré lo leí me impactó mucho le dije a Félix lo he encontrado y me dijo joder pues debe ser el único que quedaba porque luego él lo estuvo buscando y ya no había ejemplares es un libro que además había editado él y realmente pienso que ese libro Todo Sigo Tranquilo es la verdadera fuente de inspiración de los ilusos cuanto más lo pienso porque son relatos que escribió este Chuse que son todo de personajes como de veintitantos años que están en una especie de limbo raro que no sabes muy bien qué les pasa que están como con algo que se les ha jodido que se les ha roto pero que tampoco se explica nunca y de hecho el fragmento que sale en la película de la contraportada como se dice en la primera pues es un texto que supuestamente escribió él pero bueno no sé está como muy presente en la película a través de Félix y es bonito cuando siempre cuento eso que es una cosa que me gusta de lo que más me gusta a mí de la película es el momento en que al azar el actor Francesco bueno está con su amiga con Isabel y le dice léeme algo más de ese libro es el libro de Chuse y la verdad es que eso no estaba escrito así lo improvisaron entonces al azar Francesco abrió el libro y encontró una página y leyó eso de tengo 24 años y soy un anciano que agoniza que no se acuerda ni de su mismo nombre que tiene miedo de su mismo nombre que se cagan los calzoncillos y fue una cosa muy brutal porque probablemente ese es como el fragmento de todo el libro como más definitivo que más define muchas cosas de Chuse y el actor lo encontró al azar lo leyó y claro la actriz se quedó como muy cortada porque la escena como que estaba casi en un tono un poco de comedia ella le había dado con el libro en la cabeza estaba como riendo y de repente se le lola sonrisa a ella y nos quedamos todos en silencio y de hecho ella en la película dice ya y yo creo que me lo dice a mí o sea dice ya como ya corta ya y en ese momento que ella dijo ya el chasis de la película se terminó la película y cortó y se fue a negro y así está montado y para mí es como un ejemplo de lo mejor de la película que a mí me ha dado que es el azar ese un poco que yo nunca habría hecho ese corte es el corte que hizo la cámara y tal Félix Romeo por cierto aparece en la cuando llegó el centenario del cine se hizo una película colectiva en la que invitaron a la cineasta de todo el mundo a que filmara un minuto a Lumière con una cámara de los Lumière y Fernando Treba lo que fue fue la salida de la cárcel de Félix Romeo que había estado preso por el sector del ejército por el sumiso estaba estaba en ese momento preso en Zaragoza en la cárcel de Torreno podía salir todos los días a las 8 de la mañana y tenía que volver a las 10 de la noche entonces íbamos a Zaragoza pasábamos el día con él y por la noche volvía a la cárcel a su celda con un asesino y un tipo que se había enviado drogas en su cartero él lo cuenta en el libro póstumo de Félix que se llama Noche de los enamorados cuenta la historia con el asesino con el que compartía celda y tal que es un libro impresionante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!